Comenzamos de tema desde una ONG, se han movilizado para reclamar que la ciudad sea más accesible a personas con discapacidad. Están pidiendo especialmente la instalación de rampas. ¡Una bandera de la iglesia! ¡Ahí estamos! ¿Podemos empezar a surcar nuestra ciudad de Rosario con nuestras sillas? ¿Cómo podamos? Vamos a ir caminando por esta Plaza Sarmiento, recubriéndola y vamos a intentar... Está participando de esta jornada en donde de alguna manera se está mostrando qué es lo que sucede con todas las barreras arquitectónicas y los problemas. Que hay en la calle, en las heridas, que no se puede andar. ¿Cuánto tiempo hace que está en silla de ruedas? Nueve años. Y en estos nueve años, ¿la situación y su calidad de vida ha involucionado cuando tiene que estar en la calle? Cuando salgo de la calle tengo que salir acompañado porque no hago cuatro metros solo. ¿Cuáles son los problemas habituales con los que se encuentran? Los pozos. Los negocios. Que ponen cosas, muchas cosas en el frente. Tenés que bajar y subir en una cuadra cuatro veces la vereda. Y en la calle te encuentras con pozos que te rompen las ruedas, las sillas. Porque se traban, se ponen de frente y se quiebra el eje. Y cuando se quiebra el eje son... 300, 400 pesos que te sale y que hay que arreglarlo, ¿no? Vamos a intentar subir a este colectivo, quizás con la ayuda de alguien, porque no hay rampas, ¿no, María Luz? ¿Qué es lo que haces habitualmente cuando no hay rampa? ¿Necesitas de la ayuda de cuántas personas? Y por lo menos de tres personas. ¿Te ha pasado que en alguna ocasión el colectivero ve que vos estás con tu silla de ruedas esperando en la esquina y siguen? ¿Que no paran? Sí, sí, totalmente. De hecho hay denuncias hechas por mí, por choferes que no paran. Porque me dicen que no pueden, porque dicen que tienen problemas de salud. Y yo como soy grandota, a veces no me pueden subir supuestamente.